yo siempre me conecto a las 11 ya todos pues espérate en media hora es que no me siento tan bien oigan y pues prefiero dormir te adoro que quiero mucho me recuerda que no lo creas y es que me siento bien pero como que como que no para ser directo pues pero emocionalmente me siento bien no de eso no se preocupen o sea me siente bien emocionalmente solo que para ser directo como que no ando vibrando alto aún es temprano para mí ahorita los quiero mucho el gang y esta hermosa texónica en todo el corazón bike que preciosa andrés gracias por esas bonitas palabras y yo sé que es tan incondicional perdón porque los quiero mucho la neta y gracias por todo y rate que me andrés de dotes y leonel yo creo que mañana jugamos ya está muy práctico antes temprano porque mañana y stream en la mañana ok y los quiero mucho entonces voy a mirar tu show ese pues a dormir yo creo y es que tuve un sueño que me descargó toda mi energía hasta realmente les digo emocionalmente me siento bien pero energéticamente no o sea es como mi energía es un poco apagada hoy mi luz mi brillo pero bueno los quiero y tenga linda noche al descanso pues que ahorita se me pase la bipolaridad y prenda o sea realmente nunca me subestimen que soy un bipolar bueno pues los quiero y a ver y a ver qué quiere la niña que quiero me traicioné y me aprovecho aprovecho el sueño de ser cariñosa cual cariñosa sin ir a esta puno ay tengo mucho frío con la cobija de mi sobrino ajo huevo yo por favor auto salen chicas chicas claro ahí Bye